¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de Causa en la Huasteca. Nos encontramos en el municipio de Chontla, en donde estamos con el presidente municipal, Néstor Enrique Sosa Peña. Néstor, pues ya dos semanas de entrar a esta administración en el municipio de Chontla. ¿Cómo van las cosas? Hola, ¿qué tal amigos? Primero agradecerles, como siempre, la oportunidad que me dan para saludarlos a través de este tan importante medio de comunicación de aquí en nuestra región. Casi dos semanas, llevamos 12 días desde que el día 31 de diciembre y en el primer minuto del 1 de enero tomamos las riendas de la administración municipal. La verdad que muy contentos, muy motivados. No ha habido día que no hayamos estado dando audiencias a nuestra ciudadanía, escuchando a nuestra gente. Estas semanas son de planeación justamente del arranque que va a tener la administración, incorporando muy bien la plantilla laboral de gente que le dé una gran atención a la ciudadanía. Si algo hemos puesto por enfrente con nuestros directores de área, con los encargados, con los civiles, con todo el personal operativo de confianza que trabajará en esta administración, es que la atención y la resolución de los problemas de la ciudadanía tienen que ser una prioridad para nosotros como administración. Entonces hemos ido en esa dinámica, pero además de eso, teniendo distintas reuniones con distintos sectores, con el sector salud, con el sector educativo también, con el sector ganadero, con el sector de las fuerzas de la policía municipal, ayer tuvimos la mesa de seguridad correspondiente a esta región territorial de Tantoyuca, siendo Chontla la primera sede de estas mesas de seguridad, donde participamos los tres niveles de gobierno y las fuerzas también de los tres niveles de gobierno. A la par, el DIJ municipal haciendo la caravana del Día de Reyes por cada una de las comunidades, Catastro haciendo el cobro del impuesto predial, que empezó desde el día 4 de enero, con importantes descuentos que se están haciendo, y bueno, una intensa gira de trabajo, visitando a nuestros comerciantes, también visitando a la población en general y atendiendo y resolviendo desde aquí, desde la presidencia municipal. Néstor, sin duda, el primer proyecto que es para Chontla, lo vemos apostando por la salud en este municipio. Claro, no podemos apostarle a otra cosa antes que a la salud, al bienestar de la ciudadanía. Creo que aquí lo importante es que nuestra gente esté bien, además de que esté bien, que esté segura. Tenemos que ir primero a salud, después seguridad, después educación, reactivación económica, para que en un conjunto podamos ir haciendo un proyecto importante en el que toda la gente se sienta considerada. Pero efectivamente, el tema de salud es algo importante. Yo hoy les comento que hace unos minutos acabamos de entregarle el nombramiento a la nueva directora de seguridad, perdón, la nueva directora de salud y asistencia pública, y comentar nueva porque jamás en una administración municipal en Chontla se había tenido el tema de salud con una dirección directamente aquí. ¿Qué buscamos con la dirección? Que así como pueda dar consultas gratuitas a nuestra ciudadanía, sea un eje de vinculación con las instituciones médicas que hay dentro del municipio, y también de seguimiento para poder atender a nuestra población. Y por supuesto, la prevención y la promoción que tenemos que hacer, no solamente con esta pandemia, sino con todas las enfermedades que podemos prevenir antes de llegar a otras consecuencias. ¿No es la única dirección que se ha creado en estas primeras dos semanas de tu mandato? No, se crea también, bueno, dirección de salud y asistencia pública, la dirección de juventud y deportes, es otro tema que tenemos que atender directamente nosotros desde esta administración. Y se hace una modificación importante porque se crea también la dirección de atención a los pueblos indígenas, desarrollo social y atención a todos los grupos vulnerables de la población. Así como también hemos estado en cada una de las direcciones, pudiendo acomodar las áreas correspondientes, como es educación y cultura, por ejemplo, desarrollo económico, comercio y turismo. Y hemos dado esa homologación que necesita toda administración municipal para que todos los detalles puedan ser atendidos. Néstor, hemos visto problemas como en Izcatepec, Chicontepec, Tempual, que encuentran la administración, la presidencia en ceros. ¿Tú cómo encontraste esta administración aquí en Chondla? Pues el proceso de entrega-recepción ha sido bueno, con cordialidad. Decir que en el proceso previo o en el proceso inicial, donde levantamos nuestras actas circunstanciadas, sí con pequeños incidentes de manera material que fuimos encontrando, principalmente en los vehículos, hay que decirlo, principalmente en las oficinas, donde se reportaban cosas que no estaban, pero no problemas mayores. Por supuesto que recibimos una deuda por una concesión a la luz pública de nuestro municipio, que no viene de esta administración, viene de la administración anterior, y que muy pronto, una vez que se elabore el dictamen de la administración pública municipal, públicamente le informará a la ciudadanía cuál es la situación que guarda el municipio de Chondla hasta este momento. ¿Qué otros proyectos hay para Chondla? Pues muchos, amigos, que en el desarrollo de este tiempo vamos a ir desarrollando. Yo prefiero que los vayan conociendo con el paso de las semanas, con el paso de los meses. ¿Qué les puedo decir? Que será un gobierno muy abierto, muy cercano, muy participativo. Viene la formulación del Plan Municipal de Desarrollo, donde vamos a hacer partícipe a toda la sociedad. Tenemos proyectos importantes para la reactivación económica en ganadería, en agricultura, en los pequeños comercios, y la atención directa al deporte, a la juventud, a la salud, el equipamiento en nuestras casas de salud, también la rehabilitación de algunos caminos que tendremos que ir haciendo. Y bueno, ya será a partir del mes de marzo, una vez que podamos ejercer plenamente nuestro presupuesto, cuando van a ir notando de una manera, ahora sí, concreta, acciones reales. En este momento estamos en la planeación para que las decisiones que van a ser para el municipio de Chontra las tomemos acorde con la ciudadanía. ¿Algo que deseas agregar? Saludarlos a todos, agradecerles, y que nos sigamos viendo en las redes sociales, en estos medios de comunicación. Estoy contestando todos los comentarios que hace la gente en nuestras redes sociales, muy al pendiente de sus demandas, de sus denuncias, de sus inquietudes, y como siempre decirles que aquí en la Presidencia Municipal tienen las puertas abiertas, desde la oficina del Presidente Municipal, como en cualquier área donde puedan encontrar una solución a sus problemas. Gracias.